Un paraíso vegetal Un beso humedece en la arena Que aquel embruco tiene encanto de sirena Pasa la noche serpenteando el orinoco Moviendo el lomo plateado entre el paisaje más hermoso Con chapotear de pescadores de tortugas Se mueve por la espesura el animal más sigiloso Orinoco, ya vas a llegar Río Hermoso, para navegar Venezuela en ti palpita en ti suspira como un órgano vital Orinoco, ya vas a llegar Río Hermoso Que el oyente puy es auténtico guardián ¡Ay, ay, ay!